La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos 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 Días Esa es tu vida, como mi me hace falta, esa es tu vida, un labio. Dices que el amor es un verbo muy malo, como mi no importa, aunque tú andas me hagan daño. Si te digo lo que diga, seguiré enamorando de ti, pues me gusta escucharte, en tu corazón, por favor. Dices que el amor es un verbo muy malo, como mi no importa, aunque tú andas me hagan daño. Dices que el amor es un verbo muy malo, como mi no importa, aunque tú andas me hagan daño. Dices que el amor es un verbo muy malo, como mi no importa, aunque tú andas me hagan daño. ¡Gracias! 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 Bueno, 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 vamos a hacer una respuesta aquí entre la colonia, gitana. Ay, qué bonita familia, el resto del mundo se ve de aquí. No me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir. ¡Oh, my God! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Cada instante en mi vida Sin mis besos que hago mía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche y cada día Mami, te quiero tanto Tú eres lo grande que hay en mi vida Y tu piel que siempre Puedes escondido aquí Y solo te lo Es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Y de tu mamita Mamita, mamita Me ilusión de saber Y me ilusión de la mañana Es mi alegría Es mi alegría Es mi alegría Es mi alegría Yo soy la más encendida Es mi alegría Y yo soy la más jugada Tú eres la patrista arriba Y en mi mamita Y en mi mamita ¡No, no! ¡Gracias! 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 Si me sentí en el río Sofía, queanıza mi papá, por eso y por mucho más. ¡Gracias! 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 Si te busco para ti, pensarles para allá, lo único que yo quiero, no me hagas un pie. Si te busco para ti, pensarles para allá, lo único que yo quiero, no me hagas un pie. Si te busco para allá, lo único que yo quiero, no me hagas un pie. Si te busco para allá, lo único que yo quiero. Si te busco para allá, lo único que yo quiero, no me hagas un pie. Si te busco para allá, lo único que yo quiero, no me hagas un pie. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Vamos! 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 No puedo mar, no lo puedo mirar, no puedo hacer a calma Sé que sufriré a tu señal en los ricos de mi alma No puedo mar, no puedo mar. No puedo mar, no puedo mar, no puedo mar. 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 No puedo mar. No puedo mar, 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 no puedo mar, no puedo mar.